¿Cuál es la segunda semana de trabajo del equipo? ¿Cuál es la segunda semana de trabajo del equipo? ¿Cuál es la segunda semana de trabajo del equipo? ¿Cuál es la segunda semana de trabajo del equipo? ¿Cuál es la segunda semana de trabajo? ¿Cuál es la segunda semana de trabajo? ¿Cuál es la segunda semana de trabajo del equipo?